¿Deseas un césped exuberante? ¿Que sea la envidia de su vecindario? ¿Entonces un césped de alto mantenimiento podría ser tu estilo? Estos son los consejos, las herramientas y los materiales que necesitará. Los pasos más importantes para el éxito son Podar, deshiervar, fertilizar, regar, resembrar e airar. Usted aprenderá los conceptos básicos y compartiremos algunos consejos sobre el mantenimiento del césped que le ahorrará tiempo y dinero. ¡Empecemos! Podar es importante. La primavera, en el otoño, son los mejores momentos para podar. Use su pasto como mantillo al dar varias pasadas con la podadora para regresar los recortes del pasto al césped. La meta de podar mantillos es triturar el pasto en pedazos pequeños y más pequeños para que se descompongan rápidamente. Los recortes se volverán cada vez más pequeños, se descompondrán y alimentarán las raíces para convertirse en fertilizante gratuito. Algunos consejos expertos. Ajuste la cuchilla a dos o más pulgadas. Cuando pode el césped, en el verano, incremente la altura de la cuchilla para fomentar el crecimiento de las raíces. Resembrar. Si tienes espacios vacíos o suelo descubierto en su césped, resembrar en la primavera y en el otoño ayudará a llenar esos espacios con pasto. ¡No más maleza! Escarificar. Para eliminar el pasto muerto antes de resembrar, le dará los mejores resultados. La meta de eliminar la paja es remover el pasto y los tallos muertos del área con el césped. Después de resembrar, cubra toda el área con un cuarto de pulgada de compots. También ayuda a que las semillas se queden en su lugar y a retener el agua. Asegúrense de mantener húmedas las semillas durante una semana, ya sea a través de la lluvia y de regar ligeramente con frecuencia. Consejos. El mejor momento para resembrar en el otoño es alrededor del fin de semana, del día de trabajo, porque el suelo está caliente y esto fomenta la germinación de las semillas. Asegúrense de regar y evitar caminar en el área que acaban de resembrar hasta que el pasto se establezca. ¿Qué debes hacer si tienes un montón de malas hierbas en su césped? El punto clave con la maleza es asegurarse de que no genere semillas. Al podar antes de que la maleza genere semillas, puede ayudar a evitar que se propaguen o puede eliminar la maleza con una herramienta o un rociador pulverizador. Evite los productos WIT & FIT que combinan herbicida con fertilizante. Los productos WIT & FIT a menudo incluyen más ingredientes de los que su césped necesitan en cualquier momento. El mejor momento para aplicar fertilizante no siempre es el mejor momento para aplicar el herbicida. Además, rociar herbicida en todo el césped muchas veces no es necesario. Consejos Arranque las malas hierbas a mano en el césped según sea necesario. No fertilice su césped al momento de deshiervar. Si usted decide usar un herbicida, use el método de rociar en lugares específicos para matar hierbas individuales. Asegúrese de seguir las instrucciones en la etiqueta para determinar cuánto tiempo esperar antes de volver a poner semillas. Al separar estos productos, puede aplicarlos en el momento adecuado y en la cantidad correcta. Con los productos químicos para césped, trate de solo usar lo que necesita a fin de proteger la calidad del agua. Fertilizar Recuerde, alimentar su césped. Para terminar el ciclo de mantenimiento del césped, aplique un fertilizante de lenta liberación a finales de otoño. Recoja cualquier gránulo que caiga sobre el pavimento. Aplicar el fertilizante a finales de la temporada es más eficaz porque preparará su pasto para la próxima temporada. Consejos Se puede hacer una aplicación adicional de fertilizante en la primavera alrededor del día de la conmemoración de los caídos, Memorial Day, para incrementar la salud de su césped. Poda su césped, de manera que los recortes de pasto regresen al suelo, agregar el equivalente de una aplicación de fertilizante a lo largo del año. Y ahora, un ingrediente clave. Agua Para tener un césped exuberante en el verano, será necesario regar. Una buena regla básica es asegurarse que reciba de 1 a 1.5 pulgadas de agua por semana. Consejo Recuerda que regar en la mañana o en la noche ayuda a conservar el agua. Airar su césped alivia la compactación y ayuda a que el agua llegue a las raíces. Si desea airar su césped, lo mejor es hacerlo antes de escafiar y después de resembrar. Hay cuatro prácticas de cuidado del césped que deben hacer para el césped de alto mantenimiento. Resembrar una o dos veces al año. Fertilizar en la primavera y en el otoño. Eliminar toda la maleza antes de que genere semilla. Y mantener regado el césped todo el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!